Muchos se manifiestan contra el maltrato y sufrimiento animal, y ante un caso como este, no dudaría ni un segundo en repudiar lo que la empresa Pacific Gas and Electric Company hizo en el lago Walker, en California, Estados Unidos. Esto te costará un poco asimilarlo. Escucha bien, en una sola noche, el lago se secó. Así como estás escuchando de la noche a la mañana, el lago amaneció sin agua, solo los peces sobre la superficie del fondo, asfixiándose. Una escena por demás grotesca y desagradable, cuando estás en contra de cualquier tipo de maltrato. La sequía hizo que esta empresa decidiera drenar el lago para mantener las reservas de agua en su represa, dejando como daño colateral la muerte de todos los peces que ahí habitaban. Los vecinos del lugar que acostumbran ir de pesca al lago Walker, se espantaron al ver tan deprimente escena. Pero esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué diferencia hay para un pez? ¿El morir asfixiado en una cubeta seca? ¿O morir asfixiado sobre el odasal del lago? Lejos de hacer una crítica a los que practican la pesca, esto es una sana reflexión para darnos cuenta de que todos los días, animales de todo tipo son sacrificados para el consumo humano. En su hábitat natural, los depredadores asesinan de la manera más violenta y causan sin reparo un gran sufrimiento a su presa. Aún así, está en la mano de cada uno de nosotros no provocar más sufrimiento en otras personas o animales. Soy Markovich, órale que increíble. Si te ha parecido interesante, puedes hacérmelo saber usando la zona de comentarios, para seguir realizando más videos. Haré un nuevo video pronto. Para notificarte de inmediato, da un clic en el botón de suscribirse y si te gustó, puedes darle pulgar arriba. Hasta pronto.